Música Eran cuatro policías, yo estaba en un bar Solo con unos amigos y unas copas nada más Me dijeron quiénes eran, yo tenía que ayudar Solo porque no los quiero, no me pueden arrestar Me pusieron una bolsa y me dijeron que era mía Han llamado dos testigos y hoy me quieren procesar Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza Y todavía quieren más Fui un tiempo a caseros, de eso no se puede hablar Y sufrí lo que otros sufren, calladito y sin chistar La justicia no existe, me decían presos ya Si no tienes un amigo, no tenés con qué arreglar Arreglaron con el juez, allanaron mi cabeza Y todavía quieren más No, no tenés con el juez, allanaron mi cabeza Música Música Música